Vamos a presentar al siguiente ponente. El doctor Daniel Echadís, doctorado en Derecho y Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado Summa Cum Laude por la Universidad de Lima, socio fundador de Echadís Abogados, asesor legal de diversas empresas peruanas y extranjeras, presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Empresarial del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Árbitro en arbitrajes institucionales ante la Cámara de Comercio de Lima, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Justicia. Catedrático de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Miembro asociado del Instituto Peruano de Derecho Mercantil. Investigador académico del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Autor de 14 libros y más de 380 artículos. Ha dictado más de 60 conferencias en el Perú y en el extranjero. Por favor, recibamos con fuertes palmas al doctor Echadís Moreno. Muy buenas noches, señoras y señores, estimados amigos, público presente. Es para mí especialmente grato volver a las aulas universitarias de esta Casa de Estudios a participar en este evento académico, atendiendo a la gentil invitación que me han cursado los organizadores. En un evento que además muestra una temática particularmente interesante desde diversas perspectivas. En primer término, porque se refiere a un tema de los que no son usualmente abordados dentro del escenario jurídico. Y ahí está pues la primera característica que lo hace especialmente atractivo, porque la complejidad del tema hace que deban abordarse distintas posturas y difícilmente pueda conciliarse en una sola, pero precisamente esa divergencia de criterios que puedan darse aviva el debate en una materia tan controversial como son las concentraciones empresariales. Y es ahí pues justamente donde despierta el interés de propios y extraños por entrar en un escenario especialmente controversial donde puede desarrollarse una toma de postura a partir de lo que se está comentando esta noche. Pero no sólo eso, sino que además esta materia que hoy nos convoca, que es la de las concentraciones empresariales, exige una perspectiva que va más allá de lo tradicional. Y con ello me refiero a que supera los confines básicos del derecho. Es un tema que va más allá de las fronteras jurídicas porque abordarlo con solvencia exige no sólo una mirada desde el derecho, sino también una mirada desde otras disciplinas como la economía o como la administración. Y en fin, una mirada desde el mercado. ¿Qué es lo que todavía falta usualmente a muchos abogados y operadores jurídicos de vincularse estrechamente a la realidad? ¿Cómo que genera un alto costo al momento en que se pretende hallar una solución, pero con una visión cuadriculada que se aleja de la puesta en práctica? ¿Cómo mañana más tarde una autoridad, llámese un juez, un registrador, un notario, o quien fuese, cualquier operador jurídico, puede pretender interpretar una realidad del mercado cuando su visión es única, exclusiva y excluyente desde la perspectiva del derecho? ¿Y cuando no ha aterrizado precisamente en la realidad? Hay que entender que en materia de derecho empresarial, y este tema se ubica dentro del escenario del derecho empresarial, que por cierto es mucho más que derecho comercial. Este derecho empresarial de nuestros días nos enfrenta a una serie de retos. De retos que exigen tener una visión mucho más amplia, de preguntarnos cuál es la razón de ser de las figuras y operaciones económicas. ¿Por qué es que se suceden operaciones como las que nos acaban de reseñar dentro de un grupo económico? ¿O por qué las fusiones transfronterizas? ¿O por qué las franquicias en el mercado? Pero la respuesta no está solo porque una ley lo diga o no lo diga. Y eso es importantísimo entender y comprender, porque a veces los propios involucrados en el mundo del derecho perdemos la perspectiva. Y perdiendo esa perspectiva creemos que el derecho es, cual varita mágica, un solucionador de problemas. Y que mañana más tarde, porque una norma dice A o dice B, eso va a suceder. Y nos engañamos completamente porque así no funciona el mercado. Hay que desacralizar la norma. Oiga, la norma puede decir A, pero de repente el mercado no lo cumple. Y la mejor manera que el mercado se encamine no es imponiendo de una manera absolutista un criterio y en forma cerrada, sino es reconociendo cómo funciona el mercado. ¿Y cómo funciona? Pues muy simple, con incentivos. Y el empresario, que es finalmente el destinatario de las normas de derecho empresarial, cumplirá tal o cual norma, porque encuentra un incentivo, una razón de ser, una explicación que tiene y que guarda sentido dentro del mercado. Y entonces, más allá de cumplir meramente lo que dice el texto frío de una norma, está convencido de lo que hay tras eso. Felizmente hoy la realidad ya nos da una demostración en varios temas de que estamos avanzando en esa línea, felizmente, donde nos estamos alejando de aquella otrora costumbre enormemente legalista de cumplir única y estrictamente lo que una norma diga para tratar de entender cómo funcionan las operaciones en el mercado. Muestras de ello ya hay varias. Basta con ver, por ejemplo, el vertiginoso desarrollo que en los últimos años ha tenido y tiene en nuestro mercado, incluso las certificaciones ISO. Y uno puede encontrar una clarísima demostración de lo que estoy diciendo. ¿Acaso hay una ley que te obliga a tener la certificación? No la hay. Y sin embargo, ¿acaso las empresas no pelean por tener la certificación? Claro. Porque han entendido el incentivo que hay atrás de ello. Porque en una ardua competencia en el mercado, yo necesito tener un valor agregado y poder diferenciarme del resto. Y me diferencio, por ejemplo, con una certificación que acredite determinado sistema de gestión de la calidad. De manera tal que cuando eso se incorpora dentro de la filosofía y el actuar empresarial, oiga, no se requiere una norma que te obligue a tener esa certificación. La vamos a tener porque hay una convicción propia. Y lo mismo sucede con los temas de responsabilidad social empresarial. Por eso que es un error lo que algún tiempo atrás se quiso hacer de dictar una ley de responsabilidad social empresarial. Porque mañana más tarde yo no soy responsable porque una ley me lo diga. O sea, la responsabilidad es un valor. Y yo lo voy a desarrollar o no. Pero no es porque una ley me diga, oiga, ser responsable. Pues lo mismo sucede en estos temas. Y es que es un tanto distinto y distante de lo tradicional. Porque estamos, pues, ante temas que son empresariales. Ciertamente nosotros nos forjamos en un mundo jurídico y en las aulas universitarias tenemos una formación encaminada, pues, en el mundo del derecho. Compartimos cinco o seis años, aulas universitarias al costado de compañeros que estudian derecho. Tenemos al frente profesores que son abogados. Pero cuando mañana más tarde ejercemos nos damos cuenta que la realidad es diferente. Porque mañana actuamos en un escenario donde no estamos solo entre abogados. Y parece algo simple, pero resulta ser determinante. Y más de uno habrá pasado esa experiencia y lo sabe. Yo mañana puedo ser un abogado de polendas y tener un manejo doctrinario, legislativo y jurisprudencial totalmente solvente. Pero si yo no sé mantener un trato con un no abogado no me sé insertar en el mercado. Porque mañana cuando estoy en una reunión de directorio discutiendo la posible fusión de la empresa oiga, somos seis personas y los seis no somos abogados. ¿El único abogado soy yo? Al costado tengo al financiista, al costado tengo al administrador, al otro lado tengo al publicista. Y todos tienen que reunirse bajo una visión paraguas. Pero eso supone entender un poco más allá de lo tradicional. Y entonces cuando pensamos en un tema como la concentración empresarial creo yo que más allá de los conceptos que ya los han visto y no es mi intención repetirlos es propicio realizar una reflexión en voz alta. ¿A qué conlleva esta concentración empresarial? ¿Cómo insertamos este tema dentro de un escenario mayor? Hay que entender y comprender que cuando estamos hablando de la concentración empresarial nos referimos a la concentración de las empresas. Pero mal podríamos nosotros entender el consecuente si no entendemos el antecedente. Oiga, ¿sabe realmente lo que es una empresa? La pregunta parece bizantina. Sin embargo, no lo es. No resulta superflua. Porque la mayoría no tiene conocimiento de ello. Y los propios llamados empresarios ni siquiera saben lo que es una empresa. Y si yo no logro entender una empresa creo que es un compartimento estanco. Creo que simplemente redactar una minuta elevar la escritura pública e inscribirlo en registros públicos y es una mera formalidad. Y eso que digo no es una cuestión innecesaria porque la mayoría lamentablemente lo malinterpreta. Porque si no malinterpretara entonces no haría lo que la mayoría hace que es copiar mañana un formato de estatuto cuando quiere constituir una empresa. Oiga, subestima lo que tiene al frente. No entiende lo que tiene al frente. ¿Cree que eso es una empresa? ¿Tomar un formato y cambiar datos? ¿Que de verdad cree que el cliente lo contrató como abogado para que cambie el nombre y DNI? ¿De verdad cree eso? Oiga, subestima a su cliente. Su cliente sabe leer y sabe completar datos. Para eso no me contrató. Pero eso hace la mayoría. Sí pues, pero ¿cuál va a ser mi valor agregado? Saber leer entre líneas y entender eso. No, un momentito. ¿Qué es lo que busca usted? ¿Qué es lo que pretende el empresario? Oiga, yo necesito expansión en el mercado. Yo necesito reducir costos. Yo necesito seguridad jurídica. Que son las expectativas de un empresario. Por eso le aconsejo una operación de concentración empresarial. Y por eso hay que entender qué hay atrás de esto. Oiga, no se hace una fusión de empresas porque simplemente se me antojó. No. Atrás de esto hay una explicación. ¿Qué quiere? Reducir costos. ¿Y por qué? Porque cuando reduzco costo entonces el precio final es menor. Y cuando el precio final es menor me hago competitivo en el mercado. Y si el precio final es menor entonces el consumidor paga menos. ¿Y no se dan cuenta de que ese es un real mecanismo de protección al consumidor? Y vamos a otro tema. Oiga, ¿cómo se protege un consumidor? ¿Declarando de interés nacional la protección al consumidor? Como son las típicas normas que se dan. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con ese conservadurismo tradicional y cuadriculado del derecho? ¿Cuándo el derecho va a despertar y darse cuenta que evolucionó? No se da cuenta. Porque si se daría cuenta no seguiríamos con un código de comercio de 1902. Hoy, en el 2014. Pero no se da cuenta. Y entonces seguimos regulando con figuras de antaño. Pero así no funciona pues el mercado. Oiga, quiero reducir costos. Y esa reducción de costos me inserta en un mercado. ¿Cómo me vuelvo competitivo? ¿Cómo? Cerrando fronteras. ¿Así me vuelvo competitivo? ¿Cómo? Dándole prioridad al producto local. No, eso ya se probó y fracasó. Yo realmente me vuelvo competitivo cuando sé competir en el mercado. Pero tengo condiciones. No, es que yo soy el más grande en el mercado. ¿En qué mercado? En el mío. Oiga, es un relativo. ¿Qué mercado? Soy el número uno en el Perú. ¿En el Perú? ¿Y quién le dice que compite solo con empresas peruanas? Oiga, ¿cuál es su mercado? ¿El mercado local o el mercado regional? ¿El mercado regional o el mercado global? ¿Cuál es el mercado? ¿Contra quién compites? ¿Contra quién estás compitiendo? Y entonces las operaciones de concentración tratan de responder a esto. A veces uno cierra las opciones. Oiga, no, es que yo compito con el que está al frente. Y no nos damos cuenta porque a esto lo vemos de lejos. Claro, cuando hablo de competencia, pensamos en la cervecera, pensamos en el banco, pensamos en la empresa de comunicaciones. ¿Y por qué no pensamos en nosotros mismos? ¿Y por qué no pensamos que nosotros como abogados también estamos compitiendo en el mercado? ¿Cómo pretendes tú asesorar a alguien si tú no entiendes el tema? Oiga, si tú no lo aplicas, yo voy a asesorar a un empresario que sepa competir en el mercado y la pregunta es ¿y tú sabes competir en el mercado? ¿Tú te has dado cuenta que eres una empresa? ¿Te has dado cuenta con quién compites? ¿Con quién compite un abogado hoy día en el Perú? ¿Con quién? ¿Con los 90 mil abogados que hay en el Perú y que son muchos? Oiga, eso no me preocupa. Eso no me preocupa porque además es una apreciación equivocada. Porque ¿quién le ha dicho que usted compite con los 90 mil abogados que hay en el Perú? Oiga, no. Competimos a escalas mayores. Está compitiendo con estudios de abogados extranjeros y que tienen una dimensión totalmente enorme. ¿Qué le preocupa? ¿El estudio del costado que tiene tres abogados o cinco o diez o veinte o cincuenta? Oiga, ¿y por qué no le preocupa el estudio de abogados más grande de Europa continental que tiene dos mil quinientos abogados y que está constituido en el Perú? Y que está constituido en el Perú y desde el año pasado está actuando acá en el Perú, el estudio de Garrigues. Dos mil quinientos abogados, el estudio más grande de Europa. Acá existe y está constituido. Esa es la competencia. ¿Con quién compites? ¿Con quién compites? Entonces, si yo no sé lo que es la competencia y no logro entender ese mercado, ¿cómo pretendo mañana dar una asesoría a alguien? Tengo que entender qué cosa hay atrás. Esa es la competencia. Y esa competencia no es para que me asuste. Al contrario, es para que sea un reto y sepa cómo insertarme en el mercado. Y yo tengo que saber competir. Y parte de esas estrategias es entrar, pues, a las figuras de concentración. Entonces, ¿cómo voy a desarrollarme en el mercado? A través de una asignación eficiente de recursos. Oiga, quiero aplicar economías de escala. Economías de escala para ser mucho más competitivo. ¿Por qué? Porque los precios individualmente son elevados, pero en conjunto son menores. Y yo quiero reconocer eso. Quiero tener una integración, una integración horizontal, una integración vertical. Quiero cubrir una cadena productiva. porque de repente surgen las paradojas en el mercado. Una empresa gigante termina luego en manos de una empresa pequeña. ¿Y por qué? Porque la empresa pequeña es su proveedor. Es su proveedor. Y resulta que el proveedor termina teniendo la sartén por el mango. Yo soy el gigante, pero me quedo en manos del pequeño. Oiga, de repente lo quiero comprar, entonces. ¿Lo voy a comprar? ¿Para qué? Para que mañana no me presione. Yo quiero comprarlo, integro y tengo la cadena productiva y por eso me interesa tener los vehículos que transportan mis productos. Y por eso Bacus es dueño de la flota de camiones que transporta sus productos. Transporte 77 es una filial del grupo Bacus. Cualquier camión que lo vean del grupo Bacus tiene el logo de Transporte 77. Y entonces le interesa ser dueño de su flota. Bueno, lo mismo no piensa Ambev. Ambev no piensa eso porque ellos no son dueños de la flota. Ellos contratan la flota de Ranz. Bueno, son formas de competir en el mercado. Ambev dice ¿para qué voy a tener una flota? Zapatero a tus zapatos. Yo me dedico a producir y vender cerveza, no a mantener camiones. Bueno, así no piensa Bacus. Son formas de analizar el mercado. Acá hay que ser abierto en el pensamiento. No hay que restringirse a unas cuantas posibilidades y dar como auténticas y verdaderas solamente pocas opciones. La competencia en el mercado supone reconocer esta amplitud de figuras y alternativas que el mercado ofrece. Saber competir en el mercado. ¿Cómo compito? La mayoría compite, pero compite mal. La mayoría compite, pero compite mal y por eso es que la competencia resulta para algunos bastante defenestrada. ¿Cómo se compite en el mercado? Bueno, dos formas. La primera, donde la mayoría compite, pero compite mal, es una competencia de precios. La competencia en el mercado de precios. Pero esa no es la adecuada, pues. La adecuada es la competencia por calidad. No en precios. No en un mercado de precios, sino en un mercado de calidad. Oye, ¿qué significa eso? Bueno, eso es parte de toda una teoría de más económica, ¿no? La escuela de negocios de la Universidad de Harvard desarrolla la teoría de competencias en el mercado y de una manera bastante simple explica lo que hay atrás de esto. Y de hecho es una teoría que ya tiene algunos años, ¿no? Y nos da una explicación muy simple que puede transpolarse a diversas situaciones. Harvard dice, de una manera un tanto inusual, lanza su teoría hace algunos años y cuando lo lanzó fue una teoría que llamó mucho la atención por la forma en que fue lanzada. Harvard lanza sus cursos de la currícula del MBA de la maestría en administración de negocios y uno de los cursos que presentaba la Universidad de Harvard se titulaba así, estaba presentado en la plantilla como hace cinco años. Uno de los cursos decía, ¿es el pollo un pollo? Mira, entendía eso. ¿Qué es eso? Un curso. ¿Es el pollo un pollo? Oye, ¿qué es eso? ¿El título de un curso? Y medio en broma, medio en serio, te estaba desarrollando una tremenda teoría. ¿Qué te estaba diciendo? Para empezar respondía la pregunta y decía, no, no es un pollo. Un pollo no es un pollo. ¿Cómo es eso? Oiga, ¿el pollo qué es? Un bien genérico. Ah, claro, es un bien genérico. Y como es un bien genérico da lo mismo comprar uno que el otro, ¿no? Sí, no, pues Harvard dice, no, no es así. Y da el ejemplo muy simple, ¿no? Dice, oye, yo vendo pollo. Yo vendo pollo. Vamos a ver cómo compito en el mercado. Yo estoy satisfecho con mi negocio. Mi negocio es exitoso. ¿Y por qué es exitoso? Porque todo el mundo me compra. ¿Y por qué te compra? Porque yo lo vendo el pollo y el pollo lo vendo a 100. Claro, el del costado lo vende a 120. Entonces, a mí todo el mundo me compra porque lo vendo barato. Pero cuando el del costado mañana lo vendo a 80, le compran a él. ¿Y entonces qué hago yo? Lo bajo a 60 y él lo baja a 40 y yo lo bajo a 20 y lo bajo a 10. Y canibalizas el mercado. Y siempre va a haber eso porque siempre vas a encontrar a alguien que cobra menos. Oiga, pero yo no puedo canibalizar mi propio mercado. Y entonces, esa no es la forma de competir. ¿Cómo es la forma de competir? ¿Mercado de calidad? Oiga, mi negocio es un éxito. Vuelvo al ejemplo. A mí todo el mundo me compra el pollo que estoy vendiendo. Pero no me lo compran porque lo vendo a 100, a 120 o a 80. Si no, me lo compran porque tiene nombre y apellido. Tiene marca. Y una marca reconocida. Oiga, lo que te vende es pollo San Fernando. Por eso lo compras. Claro, sin dispararte en el precio. Obviamente. Pero, eso es lo determinante. Eso es lo determinante. Y lamentablemente no se sabe competir en el mercado. Y muchas veces se compite de manera totalmente inadecuada. Un ejemplo vinculado a nosotros, al mundo jurídico. Un ejemplo sencillísimo para que vean cómo se compite mal. Hagan el simple ejercicio, si quieren saliendo de aquí, y vayan a la esquina y pregunten, oiga, ¿dónde hay una notaría? Y seguramente que a una cuadra o dos cuadras hay una notaría. Por todos lados hay una notaría. Si uno vaya y le apuesto que lo que va a encontrar es un letrero muy grande. Que diga notaría. Y abajo muy chiquito dice Juan Pérez. ¿Qué hizo el notario? Se convirtió en un genérico. Eso hizo. Eso hizo. Se convirtió en un genérico. El solo. Nadie lo convirtió. El solo. O sea, lo que te está diciendo es, oiga, ¿quién es notaría? Acá es notaría. Ahora, si es la notaría Pérez o Martín, eso no interesa, es notaría. Eso te está diciendo el propio notario. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Que tú vas allá y dices, oiga, ¿cuánto está la legalización? 50 soles. ¿El de costado cuánto está? 30. Hágalo acá. Simple y llanamente. Oiga, tú no sabes competir. Tú no sabes competir. Y entonces, cuando sucede eso, te conviertes en un genérico. Y cualquiera puede ser un genérico. Cualquier empresa. Cualquier abogado. Cualquiera. Oiga, a mí no me interesa ser un genérico porque con genérico no sobresalgo. Yo tengo que tener una marca. Una marca que desarrolle y sepa competir. Y de repente, esa competencia en el mercado parte por reconocer de que tengo limitaciones. Y esa limitación exige que deba concentrarme con otra empresa. Oiga, yo seré el grupo Brescia. Pero cuando quiero tener un hotel cinco estrellas de clase internacional, digo, no me voy solo. Y entonces, me asocio en una alianza estratégica con el grupo Westin. Porque así se lanza el hotel. Y esto es paradójico. Porque el más grande reconoce sus limitaciones. Y en cambio, el más pequeño es muy aventurado. Él cree que no las tiene. Seguramente, que si alguien lanzaba hoy día un hotel, un hotel pequeñito, oiga, se cree Superman. Y dice, yo lo hago solo. Solo puedo. No, no, no. Mi negocio es un éxito. Y seguramente que su negocio fracasa. ¿A qué crees que se va a demorar tres, cuatro, cinco, seis años? En cambio, cuando un gigante como el grupo Brescia se lanza, es paradójico, ¿no? Al revés. Dice, no, un momentito. Yo sé que tengo mil limitaciones. Tengo mil limitaciones. Seré el grupo Brescia, sí, pero tengo mis frenos. Y no que no conozca el negocio hotelero, ¿no? Porque Hotel El Libertador es Grupo Brescia. No, pero una cosa es un hotel en provincia, otra cosa es un hotel internacional. Entonces, me concentro con otro operador, el operador Stargood, que tiene nueve marcas, una de ellas es Sheraton y otra Westin. Y entonces, el primer hotel Westin en Sudamérica, lo traigo acá, muy bien, que se concentre. Y se da una operación de alianza estratégica. ¿Eso es concentración empresarial? El resultado, que ese auditorio, que es el auditorio bajo techo más grande de toda Sudamérica, el que está en el Westin, está copado para cualquier evento grande hasta el año 2016. ¿Eso sería posible con el Hotel ABC? No, pues. Oiga, la concentración empresarial responde a ello. Lo mismo sucede con el Marriott. ¿Acaso el Hotel Marriott es de Marriott? No es de Marriott. Es de una empresa peruano-chelena. Inversión de La Rioja. Y donde hay un contrato de gerenciamiento del hotel. Y de los más de 2.500 hoteles Marriott que hay en el mundo, más de 2.000 no son de Marriott. Pero la concentración se da porque reconocemos sinergia. ¿Cómo podemos sumar? Como se suele decir en la doctrina especializada, una concentración empresarial es exitosa cuando uno más uno no es dos, sino cuando uno más uno es tres. Tiene realmente que genera una diferencia. Oiga, si tú solo vendes por 10 millones y yo solo vendo por 8 y nos fusionamos y vendemos por 18, eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Oye, ¿eso es un éxito? No, nada. El éxito será si realmente cuando nos fusionamos vendemos por 25 porque hemos generado una sinergia. Ahora tenemos menos costos, hemos reducido, entonces, oiga, podemos generar más rentabilidad. Pero es el reconocimiento precisamente hacia las bondades que la concentración nos puede ofrecer. Con esto lo que quiero resaltar es que tras una operación de concentración empresarial hay razones importantes de mercado que no podemos desdeñar. no basta una visión meramente jurídica de estas cuestiones. Tenemos que despojarnos un poco del ropaje jurídico y entrar al mercado y ver por qué. ¿Por qué se hace? Y créanme además haciendo un paréntesis de que mañana más tarde voy a ser mucho más eficiente en el mercado frente a un cliente cuando logre ponerme en sus zapatos y entienda su necesidad y le explique de esta manera y él vea que realmente estoy colocándome en su situación. Y el consejo busca satisfacer sus expectativas. ¿Qué es lo que quiere un empresario? Es una pregunta que me la tengo que hacer una y otra vez. El empresario lo que quiere es capital financiamiento pues entonces quiere expansión mecanismo para que crezca en el mercado quiere reducir su riesgo entonces le establezco mecanismo de cobertura eso es lo que quiere un empresario un empresario no quiere ganar un proceso judicial y tener una sentencia que diga fundada eso creen los abogados ¿Quién le ha dicho eso? Oye eso no me interesa a mí lo que me interesa es tener mi capital de trabajo sobre la mesa me interesa tener recursos y cuando lo pienso así entonces comprendo por qué un empresario está dispuesto a realizar una condonación parcial con tal de recuperar su capital de trabajo si no no tendría sentido pero es así como funciona el mercado entonces la concentración empresarial debe descubrir atrás qué cosa hay y en un escenario moderno y contemporáneo como el que hoy día vivimos donde el gobierno corporativo felizmente cada día va ganando más terreno donde las prácticas voluntarias son las que se van asumiendo a lo largo del camino y las empresas reconocen estas bondades que el gobierno corporativo ofrece entonces ahí debe inscribirse la concentración empresarial sin miedos la regulación estatal es eso una regulación pero no podemos permitir que una regulación o bajo sobretexto de una regulación hay intervencionismo eso no yo creo firmemente de que la libertad de empresa debe estar como pilar fundamental dentro del régimen económico y reconocer que nosotros en nuestra constitución política del Perú vigente lo que tenemos es un régimen de economía social de mercado y este régimen supone una regulación pero no una intervención el control de concentraciones empresariales puede ser de dos maneras a veces de una manera muy aventurada se reduce oye en el Perú no hay control de concentraciones quien le ha dicho que no hay quien le ha dicho que no hay un momentito hay dos tipos de control control ex ante y control ex pos antes y después entonces el control antes ese ex ante ese es el que no hay en términos generales porque si lo hay por excepción para el sector eléctrico por ejemplo si lo hay y el ex pos ese si tenemos por supuesto el indecopio actúa ex pos después de la operación puede actuar a través de la comisión de libre competencia y entonces podemos reconocer ahí que la actuación se da o sea la regulación está presente no estamos diciendo de que el estado sea totalmente ajeno y que deje que el mercado funcione y que todo lo hace y lo solucione el mercado eso no estamos diciendo que el estado tenga un rol y que participe pero que sea regulatorio de que no le ponga cadenas oiga no tiene que haber una posición paternalista el estado solamente sabe lo que te conviene ¿por qué? ¿por qué el estado sabe eso? ¿por qué no me dejas en libertad y que yo decido con información? dame información ya se acabó la época donde se buscan villanos y víctimas oiga ¿quién es el villano en la operación de concentración? ¿quién es la víctima? oiga ya se pasó eso es lo mismo como decir que el consumidor es víctima ¿quién le ha dicho que el consumidor es víctima? oiga ¿que requiere una regulación porque hay asimetría informativa? eso es otra cosa pues no es víctima entonces despejemos esas ideas que esos son los mitos esos son los mitos que hay que superar y cuando tenemos entonces un claro entendimiento de estos temas creo firmemente reitero de que vamos en un buen camino la legislación vigente hoy en día definitivamente puede perfeccionarse como siempre puede darse ello pero considero de que el control exposo que es el que prima en nuestro ordenamiento jurídico es el adecuado es más en los países donde hay control exante postulan a favor de un control exposo si entonces no tiene sentido tratar de ensayar esas fórmulas que acá en el Perú se quiere hacer hace mucho tiempo y el Indecopy es el promotor de esto porque quiere ser el órgano supervisor del control de fusiones empresariales el argumento recurrente de que en la mayoría de países en el mundo hay un control exante es un argumento que ni siquiera merece considerarse o sea que la mayoría lo tenga no es una razón habrá que analizar razones de fondo y creo de que no hay razones para pasar a un modelo exante sino mantenerse en un modelo exposo que es como actualmente se maneja y precisamente en ese sentido comparto un par de cuestiones con ustedes ya para concluir el día sábado tres días cuatro días se ha dado una resolución de la sala especializada en defensa de la competencia del Indecopy donde precisamente se ha aprobado un precedente de observancia obligatoria respecto a la ley antimonopolio y antioligopolio del sector eléctrico donde ha dado una interpretación del artículo 5 de la ley 26.876 esto salió el día sábado precedente observancia obligatoria para quien le interese lo puede leer esto y el día de hoy hoy día hoy día notificación por publicación del Indecopy de la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia hoy día donde se ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra tres personas naturales y 39 centros privados de prestación de servicios de hemodiálisis por existir indicios de prácticas colusorias horizontales para incrementar el valor referencial de los procesos de contratación pública de servicios de hemodiálisis requeridos por E-Salud hay una lista acá de 42 involucrados se ha publicado la notificación hoy día por edicto donde se está abriendo un proceso que es exposo entonces considero pues que la regulación que tenemos hoy en día bajo cargo de que siempre pueda perfeccionarse en algunos temas no puede desdeñar ni reprimir la sola operación de concentración empresarial per se la actuación en el mercado requiere garantías adecuadas y esas garantías se van a dar cuando haya una regulación suficiente cuando haya una regulación acorde con la realidad donde se tengan normas que realmente entiendan las operaciones en el mercado queda claro de lo que he dicho de que por ejemplo el código de comercio de 1902 debería ser superado hace rato y eso no es una garantía más bien como mecanismo de seguridad jurídica de inversiones en el mercado sin embargo se supone que es la norma base de nuestra actividad comercial por todo ello pues creo de que la concentración empresarial es hoy una realidad ya no se puede actuar en el mercado en forma aislada hoy día en el mercado se actúa en conjunto quien está aislado está fuera de contexto no podemos ser individualistas ni pretender ser todistas por el contrario hay que ser especializados pero esa especialización exige que me tenga que concentrar con otros véanlo simplemente en nuestra actividad hoy día un abogado todista que dice yo veo todo no tiene futuro no tiene presente oye tiene que ser especializado y la especialización llega a tal punto que hace algunos años la especialización era especialista en derecho laboral derecho tributario derecho comercial oye no hoy día la especialización es en un tema una super especialización soy especialista en fusiones ya no en derecho comercial en fusiones soy especialista en arbitraje laboral ya no en laboral a ese punto llega pero eso que exige que me tenga que juntar con otros y eso es concentración tenemos que sumar fuerzas porque mañana cuando llegue un caso ustedes lo habrán visto en la práctica ese caso tiene aristas tributarias laborales comerciales regulatorias entonces necesito trabajar con alguien más eso es concentración entonces el futuro y el presente es la concentración en el mercado pero una concentración adecuada que reconozca las bondades precisamente de actuar en equipo y en equipos multidisciplinarios muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Echaiz a continuación el último ponente de la noche y tras ello procedemos al sorteo de los libros el doctor Roberto Tejada es graduado de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú Financial Law por DePaul University de Chicago MBA en Administración General y Estratégica de Empresas por el Centrum actividad como docente en contratos típicos Derecho Económico Internacional y Final y Final